hola amigos cómo están mi nombre es el de pronto visto por calidad-precio y hoy vamos a reaccionar a contenido del god señores por parte de nuestro servidor ya no leo nombre este en conde el refugio del l7 el lf7 disculpa que lo pronunciaban pero bueno hoy nos vamos a reaccionar a su contenido del god porque nos gustan las tetas es más vamos a ponerlo en hd porque se lo merece y bueno comencemos recientemente tuve un pequeño frenes y en el que decidí experimentar una realidad de formas particulares debido a que entré en una temporada llena de instintos reproductivos y consejo no uses la botella no me juzguen tengo vida sexual y el que ustedes no tengan no es mi pedo el punto es que me di cuenta de algo muy curioso nos gustan mucho las se tenía que decir y se dijo vamos a ver la presencia el siguiente vídeo contiene material muy relacionado a la sexualidad no acto para menores de edad ni personas sensibles se recomienda discreción ok así que rogues cargo de aquí continuemos piénsenlo bien cuántas veces no se han quedado viendo por un tiempo indebido a alguien de prominente carnes en su zona pectoral tanto machos como hembras tienen tetas prominentes y a ver calmate calmate muy bien el atractivo físico en general empecemos por ahí porque nos gusta tanto la gente es decir porque nos sentimos atraídos hacia ciertas características bueno obviamente que hay que gustar la gente la gente porque si no hay sexo no hay descendencia hay descendencia no vamos a salir coño así que bueno nos extinguimos para la gente más educada características esto también se divide y lo primero y fundamental en todo este tema es nuestro aspecto como chango social como seres humanos tendemos a buscar durante nuestra vida a otros semejantes que puedan acompañarnos tanto como parejas sentimentales como sociales pero siempre siempre y si es un poco reduccionista el decir que pensamos sólo en el físico pero ese no es el punto porque se dan cuenta en una cosa la vista es importante sí pero también importan las demás sensaciones que nos permita sentir gracias al cuerpo ajeno el como otra persona nos hace sentir anímica físicamente y por ello es necesario que entendamos este punto como seres sociables sentimos la necesidad de conectarnos con otros de forma muy íntima y es ahí bueno eso eso está en debate porque honestamente hay gente que yo no quiero volver a ver a mí y si pero preguntan si el avatar tiene pechos grandes porque me gustan los pechos para el que quiera quedarse y cuando comienza el otro aspecto de la interacción social y del ser humano lo tiene que censurar que cagado que usted tenía que ser la mayoría de nosotros los changuitos pelones somos seres sexuales el sexo sano y consensuado es un gran liberador de estrés quemador de calorías por la concentración nuestra capacidad de socializar entre otros beneficios que no mencioné porque no están comprobados pero el punto es que los seres humanos necesitamos el sexo aclaro obviamente no te vas a morir si no tienes sexo en tu vida mire yo sí estoy que me lanzo de un balcón si no consigo discreto para la salud física no es vital hablamos de las razones con otros y por y pongamos esto para que no salga algún deshebrado se forzará a mantener mirada 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 si está claro que alguien que nunca tiene relación en su vida no se va a comportar igual que alguien se ha disfrutado al menos una vez y lo sé por experiencia propia y eso no está mal es una forma efectiva también de crear lazos con otros y socializar eh ojo no se rían si a diferencia de mi a ustedes no les termina mínimo cayendo bien con quien c*** pues no es mi culpa pero bueno que es lo que usamos principalmente para disfrutar el sexo el cerebro que no el cuerpo es el cuerpo maldita sea somos seres hipersensibles y no me refiero a la sensibilidad de los güeyes que publican hilos en twitter enojados solo por una p*** película como el p*** de soul sino que estamos expuestos a un signo de sensaciones físicas auditivas visuales táctiles sentimos al otro tenemos intenso contacto con otro cuerpo que anhelamos nuestro sistema nervioso se potencia y nos hace más reactivos a las provocaciones y a la estimulación del otro nos vulneramos de una manera increíble y todo con el fin de maximizar el placer es otra forma de decirle a tu comp- oye ahora que lo pienso bien yo aunque si me ha llamado gente la atención creo que nunca me he enamorado si es triste pero creo que nunca me he enamorado de verdad que me ha llamado la atención gente si que me haya enamorado mmm complicado continuemos compañero o pareja que le tienes confianza confías en su persona confías en su cuerpo un momento el cuerpo eso es el cuerpo del otro es importantísimo porque es el motor que nos hará sentir todo ese fuego y deseo una persona que te resulta atractiva tiene una probabilidad mucho más alta de que la imagines acompañándote de una forma o de la otra pero eso ustedes ya lo saben porque ya les ha pasado mmm así que de una vez respondamos ¿por qué esta parte del cuerpo resulta tan atractiva? mmm mmm vínculo no sé no puedes habla pues como dije ya muy atrás la vista es importantísima para determinar si queremos un vínculo con una persona o no si es verdad que hay cierto instinto en el que inconscientemente una mujer con pechos grandes suele representar fertilidad y supervivencia para la descendencia así como un hombre de pechos grandes representa corpulencia y fuerza para enfrentarse a depredadores pero dejemos de un lado lo que piensa el cuerpo a largo plazo porque recuerden buscamos de los pechos una sensación placentera y todo esto nuestro cuerpo lo juzga de manera a veces inconsciente basándose en la experiencia en los cuerpos que ya hemos visto pero sobre todo en los cuerpos con los que ya hemos experimentado una conexión y para todo niño y niña la primera conexión en la vida es con sus padres en especial la madre si la lactancia es hiper fundamental para el desarrollo de las personas al momento de ser amamentado el bebé sufre una explosión de sensaciones y experimenta por primera vez la estimulación por las hormonas dopamina y oxitocina el bebé cuando amamante es la primera vez que experimenta la felicidad bueno claro salí gritando mmm verga hay que ser feliz ¿no? por un lado por un lado la dopamina se encarga de la relajación y sensaciones placenteras y tiene una fuerte relación con las memorias es por ello que podemos por lo general recordar una sensación placentera por otro lado la oxitocina es la encargada del placer sexual y de crear vínculos con la pareja o en este caso con la madre que amamanta por ello es importantísimo que haya una etapa de lactancia de calidad cuando el ser humano crece busca a alguien que según su experiencia previa crea que le puede proveer oxitocina y dopamina por ello a los hombres les suele resultar atractivo a una mujer de pechos grandes o a las mujeres con hombres de pechos de igualmente de buen tamaño y también por eso una práctica común que tienen las personas es chupar dichas áreas en el acto sexual se busca casi de forma involuntaria la sensación de aquellas buenas memorias y claro a algunos les puede gustar o no que les estimulen los pechos pero también es un hecho que los pezones son de las partes del cuerpo con más terminaciones nerviosas así que son extremadamente erógenas para la mayoría aquí es cuando todo lo que dije antes se relaciona no es solo la vista lo que nos cautiva al ver prominentes pechos son las sensaciones sino todo lo que se imagina que se puede hacer con ellos la calidez que nos puede ofrecer esa persona a la que le vemos los pechos la sensación táctil que imaginamos las memorias que creemos que podemos crear con esa persona todo está fuertemente relacionado con nuestra necesidad de encontrar compañía sentimental y no tiene y no tiene nada de malo sentir todo esto ese sentimiento ese sentimiento ese sentimiento ese deseo son pruebas de que eres un ser vivo no tiene nada de malo buscar pareja pero te dicen que te largues de aquí en gendros y tipo hay de cosas que no un ser vivo que solo busca sentirse bien y recuerda que no tiene nada de malo querer sentirse bien pero ojo es muy distinto eso haya de plano ser un acosador o acosadora y persiguir a alguien solo porque sus pechos te gustaron detrás de esos pechos bonitos hay una persona como tú que puede que no busque lo mismo que tú así que siempre es importante el consentimiento en pocas palabras no acoses o te como vivo y es por eso por lo que nos gustan los pechos así que provecho un video de Sebastian García la 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 puta bueno es paso ahora pues ah bueno a la verga eso es tan interesante voy a ver si algún dia reacciono mas a ello bueno amigos eso fue un video fuerte e interesante ahora si algún día alguien tiene un video de mire cómo conseguir pareja lo pasan por el disco pero en directo y decepcionarnos de la vida y bueno sin más que decir nos vemos y gracias a el vídeo de cómo se llama esta vaina pero el refugio del lf7 por mostrarnos un vídeo interesante sobre el tema de que nos llama la atención y sin más que decir nos vemos